Este fin de semana María Dolores de Cospedal se ha convertido oficialmente en la presidenta del PP de Castilla-La Mancha con el 95,43% de los votos entre los 934 compromisarios del Congreso Regional del PP celebrado en Cuenca. En él se ha mostrado convencida de su regreso a la presidencia castellano-manchega. Y ese paréntesis de hibernación al que han sometido el Partido Socialista y Podemos a Castilla-La Mancha se va a terminar en el año 2019 gracias al triunfo del Partido Popular. Cospedal ha propuesto a Lorenzo Robisco como portavoz del partido en la región sustituyendo a Carmen Ríolobos y ha ampliado de 3 a 6 las vicesecretarías del partido con 5 mujeres como portavoces adjuntas. Vicente Tirado sigue como secretario regional y hoy valora esta cita. Nosotros entendemos que ha sido un éxito total y absoluto. Pronto se celebrarán los comités provinciales y locales y sobre la posibilidad de varios candidatos tirados a capecho de la dinámica de su partido. El que más facilidades pone para que cualquier persona que se quiera presentar lo pueda hacer. Y del PP al PSOE esta vez en el ámbito nacional porque el próximo jueves Pedro Sánchez estará en Albacete con este mensaje. Cuando hay compañeros que dicen que el PSOE tiene que volver a ser un partido de gobierno, yo digo sí, de gobierno socialista, no de gobierno de derechas. Hoy la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes dice que tiene su candidato preferido aunque evita dar nombres y ante todo defiende respeto. Mi máximo deseo y creo que el máximo deseo de cualquier socialista con carnet o sin carnet es que nuestro partido salga fortalecido y para ello es imprescindible el respeto. Porque Matiza, el ganador de las primarias, no debe ser un nombre propio sino unas siglas, las del PSOE.